Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré Hasta mañana ya no llores, olvida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, me traen tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no hablan mal de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Senta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval Ready boy baby, ready boy baby La vida es una y es un carnaval Bad music La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval